Y después yo vi como iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices menos yo Y la soledad, cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad, todos preguntaban los motivos que yo solía siempre decir Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui una loca soñadora más Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué, pero nunca pude encontrar ese amor Tanto lo esperé Y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó Y hoy la soledad, cada vez más triste y más oscura pueden ver Hoy a esta edad, aún me preguntan los motivos y es tan triste el esconder Que yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui una loca soñadora más Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui una loca soñadora más Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui una loca soñadora más Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui una loca soñadora más Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui una loca soñadora más ¡Gracias!